Es la mujer más influyente del mundo. La canciller de Alemania, Angela Merkel, ocupa por cuarto año consecutivo el primer lugar en la lista de mujeres poderosas que elabora la revista Forbes. Mucho menos conocida por el público es la mujer que ocupa el segundo lugar, Sheila Baird, presidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, uno de los organismos financieros más importantes de Estados Unidos. Otras dos jefas de Estado ocupan puestos destacados, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se sitúa en el lugar número 11. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, se queda en el 22. Son las dos únicas mujeres latinoamericanas que aparecen reflejadas en la lista. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, desciende hasta el puesto 36, mientras que la primera dama, Michelle Obama, debuta en la edición de este año situándose en el puesto 40. En este informe de mujeres poderosas solo encontramos a una española. Es la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, que se coloca en el puesto 45. Según explica la revista en su sitio de Internet, la lista no es de popularidad sino de influencia y se basa en factores como el impacto económico, el poder político y el éxito de estas mujeres en sus carreras.